¿Qué tal gente del canal? Bienvenidos a una nueva review de guitarras al detalle En esta oportunidad les traigo esta Epiphone S339 Una holobud interesante con un bloque central Es decir, es semi hueca, no es absolutamente hueca como reseñamos la Casino Tiene un bloque central esta guitarra Igualmente entra dentro de lo que es la Holobud Esta guitarra lo que tiene con respecto a lo que pueden ser las DOT, la Sheraton, la 335, etc. Es la diferencia con el tamaño del cuerpo Es decir, tiene un cuerpo de similares características estéticamente Pero el cuerpo es más pequeño Es un cuerpo que si ve en mi mano Aunque mi mano es grande, pero de todas maneras es un cuerpo bastante reducido Este mismo tipo de guitarra la pueden encontrar De hecho, yo ya he tenido más de una de esas por aquí por el taller En la marca Gibson, el de Gibson S339 Y esta es su par en Epiphone La Epiphone S339 O S339 Pro Que tiene ciertas características que ahora les voy a contar Como les dije, lo principal es que Pueden acceder a una guitarra semi hueca Por un costo razonable Y aparte con una caja relativamente pequeña Hay gente que el tema de la caja la resulta súper enorme Y esta lo que tiene es que tiene una caja más pequeña Y realmente es muy cómoda A mí me gusta Me gusta mucho Tiene algún otro detalle que ahora lo vamos a ver Pero en resumidas cuentas la ganancia sería por ahí Una de las cosas más importantes y relevantes De las diferencias con la Gibson Evidentemente más allá de la calidad Son sus micrófonos Que son unos micrófonos de alnico 5 Eso sí, vale decirlo Clásicos Pero que son de corte económico Estos micros tiran Porque los medí Tiran 8.5K Y 7.8 más o menos Aproximadamente Es una salida del tipo Puff Una salida clásica Que creo que se adapta perfectamente a la guitarra Y que si ustedes pretenden cambiar los micros Podrían poner perfectamente unos Unos Set Dovers O unos Duncan 59 Si no quieren gastar mucho De hecho esta guitarra vino para justamente un cambio de micros Vamos a poner estos micros Dos Humbackers 59 Que esta versión de los 59 y los SH Lo que tienen Y no logro hacer foco Es que Que tienen 4 conductores Entonces nos permite hacer el Split Coil Que si bien yo En el caso de De una guitarra con micros de 8 De 7, 8K No sé si haría un Split Coil Si no más bien capaz que un serie paralelo La guitarra de fábrica viene con esa opción Esto viene de fábrica Acá no se hizo ninguna modificación Ni nada Es más Yo les hago el video Antes de hacer el cambio de micros Para que sea lo más Estándar posible De fábrica tiene el Split Coil Para cada micrófono El del puente aquí Y el del brazo aquí Vale decir que estos Estos knobs Estas perillas Tipo vintage Están muy buenas Y los controles son los clásicos Selector de pastillas De 3 posiciones Volumen, volumen Tono, tono El Split Coil lo que hace Es dejarnos simple La bobina del brazo O la del puente La del brazo mejor dicho Indistintamente O sea que nos permite Varias posiciones más Sobre todo Trabajando con la combinación Les decía del cordal El Turnomatic Es un Turnomatic Estándar clásico De Epifone Que no es Igual al de Gibson El de Gibson Viene con un eje más fino Con una llave Allen En este momento Y lo que son Los adles internos Son Están más metidos Dentro de la pieza Y tienen Con el tiempo Menor movimiento lateral Eso es una cosa Que he visto De todas maneras El puente es un puente Fijo Y funciona bastante bien Yo creo que La parte de la guitarra Que menos problemas tiene Bueno Le decía Un par de micros Con sonido Y una salida Puff Después yo voy a hacer Un video Voy a aprovechar la guitarra Quizás Para hacer un video De como medir Sus pastillas Ustedes mismos Para poder determinar La salida que tienen Adentro tienen la marca Tienen el número de serie Está todo ahí Si Vamos a ir ahora Al diapasón Les voy a mostrar Un poco más Sobre el diapasón Y sobre las maderas De guitarra Vale decir que La madera del cuerpo Son láminas De maple Prensadas Tanto en la tapa Inferior Como en la superior Presenta Binding lateral Un color sunbar Que está muy bien cuidado Con un acabado Brillante No recuerdo El tipo de pintura Que usan En este caso No es algo Tampoco Tan relevante A mi me gustaría Que en este tipo De guitarras Tuvieran un acabado Con un sellado De poro Apenas Apenas Como para que La guitarra Y la tapa Resuene lo más posible Pero bueno Estéticamente Le dan este tipo De acabado Vamos a ir ahora Ahora que vimos eso Vamos a ir al brazo Es un brazo Que está Que está muy bien Que está encolado Que presenta Un Un diapasón De 22 trastes Un brazo De caoba Que es encolado Dijimos Y una trastera De palo de rosa Ahora vamos para ahí Bueno Ya lo que es El diapasón Presenta un palo De rosa Con una línea De beta Un poco dobladita Para mi gusto Un cambio De color Bastante drástico En lo que es El diapasón Y bueno Son detalles Detalles que Más bien hacen Al instrumento Tiene un binding lateral Que protege La parte del traste Y Y se hace más difícil Si tenemos que Como ya les dije Más una vez Retrastar el instrumento Yo tuve hace un tiempo Ya Dos Gibson ES339 Debo decirles Que evidentemente La calidad Entre una y otra Se nota Acá falta La letra E De la Epiphone Que viene de fábrica Está sacada La sacaron Se nota Y les decía La Gibson Realmente Presenta Mejores terminaciones Pero Presenta problemas Muy similares Muy similares Al de la Epiphone Y Tienen que ver Con la afinación Ahora Ahora vamos para ahí Le decía Que Que el diapasón Es un diapasón De 22 trastes Creo que está bueno Y no es No es difícil Acceder al traste 22 Dado su cata Wey El radio Es un Radio 12 Es decir Que es un fingerboard Bastante curvo Para hacer una Una guitarra Hollowbody Y está bien Está bueno Es un lindo radio El 12 El 12 Es uno de los radios A mi gusto Más cómodos Que existen Puesto que está muy En el medio De Lo que es el radio Fender 9 y medio Y después Los radios más planos Que estamos hablando De radios 14 16 Obvio que hay también Radios 20 Y demás Pero ya Ahí ya es muy plano El radio 12 Es un radio Muy cómodo Tanto para poder Hacer acordes Con cejilla Como para poder Solear libremente Para poder hacer Bendings Sin que Los bendings Se Se tranquen En los En los Propios trastes Cuando más curvo Es el diapasón Es más complicado Dejar una acción Baja Como para que Después cuando hago Un bending No se frene La cuerda Eso lo vamos a ver En el En el video Sobre Sobre el tema De acción Como De acción En las guitarras Eso va a estar muy bueno Un video corto Pero interesante Los trastes De la guitarra Son medio Y jumbo Están bien A mi Me gusta Una medida Hasta acá O sea Más grueso Que esto A mi Me resulta Incómodo No me gusta Prefiero Trastes más fino Un traste más fino O por lo menos Un traste Medio y jumbo De fábrica La guitarra Viene con Encordada Y la cejilla Viene preparada Para un encordado 0-10 Lo cual está bueno Porque es un encordado Estándar Y en una escala De este tipo Que es un tiro Medianamente corto Porque es el tiro Que va hasta acá Obviamente De Gibson Que es 24-75 Una 0-9 Realmente quedaría Digamos Muy baba Así que Quedaría muy floja Y el 0-10 Se presta mucho Para este tipo De escala Acá tenemos En la para La marca El modelo La cejilla Tuvo que ser cambiada Por una de hueso Teníamos problemas Serios en la cejilla Lo mismo pasaba Con el mismo modelo De Gibson La Gibson S339 Tenía problemas De afinación También tenía problemas En las clavijas Este tipo De clavijas Que son Unas Wilkins Son tipo Cluson Que están muy bien La guitarra Está verificada En Estados Unidos Algo que está interesante Están buenas Estéticamente Son divinas Pero En cuanto a la afinación Con el tiempo Realmente se dificulta La guitarra No presenta Ningún tipo De refuerzo En esa zona Que siempre lo hablamos Es una zona crítica Es una guitarra Que tienen que cuidar De los golpes Evidentemente Justamente por eso Le decía El problema más grande De esta guitarra Radica en Cómo mantiene Su afinación Desde las clavijas Y de su cejilla Tiene problemas serios Que bueno Que pueden ser Solucionados Si ustedes hacen Un cambio De clavijas Y de cejilla Les diría Que lo primordial Sería Por una cuestión estética Simplemente cambiar La cejilla Hacer una cejilla Hueso Con buena salida Y demás Bien laburada Como para que Trate de desafinar Lo menos posible Ahí Y la cuerda No se engripe No quede metida En la cejilla Y se tranque A partir de eso Ustedes ven Si con las clavijas De fábrica Que estéticamente Quedan espectaculares La afinación Se mantiene O siguen teniendo Problemas Y bueno Ahí ya apuntan A otro tipo de clavijas Si es que se quieren Quedar Con el instrumento Bueno Eso es todo Con respecto a esta guitarra Le decía El brazo Es de caoba Encolado De apasón Palo de rosa Placas de maple Para la tapa Inferior y superior También para el borde Doble binding Lateral Micrófonos Con salida Puff 8.5 7.1 8K Puente Tonomatic Posibilidad De splitear Los micrófonos Que como son Unos micrófonos De poca salida Realmente El split Va a quedar Muy muy agudo Muy falto De graves Y con poca ganancia Pero bueno Tiene esa posibilidad Y La terminación Está muy bien Tiene una curva La guitarra Es algo que no vimos Pero tiene una curva Bombé Como le dicen Si Está dado Por un bloque Central Que es recto Y otro Bloquecito Encolado Por encima Que va Subiendo Y bajando Su altura No es que Tenga un solo bloque Con ese rebaje Sino que ellos Agarran Un bloque Entero Y arriba Le pegan Ese pedacito Yo no sé Si en la Wilson Hacen eso O el bloque Es completamente Entero No tengo idea Ahí está El colgante De la Correa Típicamente Puesto ahí Y bueno No mucho más A mí este detalle De Este cambio De color En el palo de rosa Mucho no me apetece Pero bueno Cada cual Con Con los gustos Veremos Si en otro modelo Que venga por acá Viene de esta manera Lo verificaré Y después En cuanto al caso En alguno de los comentarios Les comentaré Exactamente Espero que les haya servido El video Es una guitarra Que provee Conecté los micrófonos Y hay una cierta Resonancia Que indica Que estos micrófonos Pueden llegar a acoplar A alta ganancia Y alto volumen Evidentemente No es una guitarra Para eso Si quisieran hacer eso Si deberían hacer Algún cambio de micrófono Y deberían ver De asordinar De alguna manera La caja Pero ya estamos Modificando demasiado El sonido original De la guitarra Que quizás Es para otra cosa Espero que les haya gustado El video Sigan compartiéndolo Y visitando el canal Que la verdad Que es muy importante Para poder seguir adelante Con este proyecto Nos vemos En el próximo video De Guitarras al Detalle Gracias por haber dejado Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y también guarda la col�edad